Hoy Don Francisco te invita. La fiesta se prende con el mariachi herencia de México. Conoceremos el gen humano. Tú te has gastado 700 mil dólares en cirugía. Con Don Francisco jugaremos el teléfono ruso. Yo deseo a ti счастья y salud. ¿Cómo? Hola, 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 muy buenas noches. Amigas y amigos, amigos presentes, amigos ausentes, amigos todos, un saludo especial a Jessica, que está de vacaciones, que no va a poder acompañarnos. Sí, pero para no extrañarla hemos invitado a una gran presentadora de nuestra cadena Telemundo. La vemos todos los días porque nos da la bienvenida a un nuevo día. Amigas y amigos, un fuerte aplauso para recibir a Erika Chilzel. ¡Hola! Bienvenida a Erika, ¿cómo estás? Gracias, Don Francisco. Contenta y feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Qué bonita Jessica a mí. No, Erika. Erika. Se lo perdono porque está acostumbrado. Sí, yo sé. Pero la verdad es que nunca Erika había venido nadie tan elegante, tan distinguido. Muchísimas gracias. Voy a dar hasta vueltica y todo. Nunca había visto un peinado así, suave. Nunca había visto unas botas como esas. Qué lindo, qué lindo todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido al programa. Te ves realmente extraordinaria. Qué bello, muchísimas gracias. Oh, ¿ahí? Diga, Jessica. Qué bárbaro, Don Francisco. De verdad que eso no me lo esperaba. Tantos piropos que le sigue echando a Erika. Y a mí cuando me dice algo, ni siquiera me deja cantar. De verdad, ¿eh? Oh, oiga, oiga, oiga. Perdón, Jessica, déjeme que yo estoy aquí con Erika, que está más nerviosa de lo que usted se imagina. Es así. Y ahora vamos a saludar a otro famoso que conoces muy bien. Está muy ligado al deporte de nuestra cadena Telemundo y por un tiempo tú fuiste presentadora de titulares y más. Bueno, él es parte del equipo de presentadores de esta gran sopa que se transmitirá por Telemundo a partir del próximo 14 de junio. Así es, amigas y amigos, fuerte el aplauso para recibir finalmente a... ¡Sammy Sadovni! ¡Hola! ¿Cómo estás, Jessica? ¡Bienvenido, Sammy! Muchas gracias, don Francisco. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Tú eres prácticamente un decano de esto del deporte porque creo que esta es tu sexta copa mundial. Si Dios quiere, sí. Será la sexta copa del mundo. Comenzó en Francia en 1998 y ahora la primera con Telemundo de muchas más que vamos a tener a partir de este verano. Porque ya llevas varios años en Telemundo. Son 10 años ahora en noviembre, la primera década. Y Erika lleva 5 años. 5 años. Y nunca habías estado tan bien acompañado en este programa como... No, no, no. Tengo entendido de que al comienzo tú hacías otro tipo de programa, un programa como de este tipo. Correcto. Yo comencé en radio, básicamente, cuando tenía 13 años, hace bastante tiempo. Como DJ, ¿no? Como locutor, sí, DJ de música. Después llegó la televisión con programas musicales, de video, entrevistando artistas, a Julio Iglesias, al Puma Rodríguez, a Ricardo Montaner. Así llegó la oportunidad de la televisión. En aquel programa eran de videos. Y en el año 1990, para el Mundial de Italia, me dicen y me invitan a hacer también relatos deportivos, que me gustaba. A mí me ha gustado toda la vida el fútbol. Y hubo que decidir entre el entretenimiento, los programas musicales o programas concurso y el deporte. Y, bueno, me quedé con el fútbol. Pero tú, en general, bastante rápido hablas un poco así como si estuvieras transmitiendo un partido de fútbol. Cada vez que uno está conversando contigo, pareciera que está al lado de la cancha y que te está viendo a ti participar. Esta velocidad la tenías siempre o la fuiste agregando una vez que partiste relatando los partidos de fútbol. Sí, la verdad que uno se malacostumbra, pero como vengo de la escuela de la radio y en la radio, digamos, cuando comencé a hacer televisión, como todos, comenzamos muy nerviosos. Sí. Tiesos prácticamente con la cámara, pero no deja de hablar. Y eso le da a la radio la posibilidad de improvisar, de poder por lo menos no quedarse callado, mudo. Que me imagino que tú llegas a la tarde a la casa. Hola, mi amor, como tú estás, me imagino que ya está lista la comida. ¡Está! Y tomemos asiento para que vamos a cenar ahora. Una cosa más o menos así. Y cuando voy, en vez de la bocina, grito gol. Entonces, por lo menos ya sabes. Bueno, ya tienes mucha experiencia. Tuviste la copa muy cerquita. Llegó un avión privado, tengo entendido, esta copa. Sí, es el tour que hace la copa del mundo de la FIFA por los cinco continentes. Muy bien arropada, muy bien cuidada. Llegó, por supuesto, a los estudios de Telemundo, nuestros nuevos estudios. La copa tiene varias particularidades, don Francisco, amigos. Número uno, no la pueden tocar solamente los capitanes y campeones del mundo. Ya. Y también los presidentes. Y los presidentes, ya. Los dignatarios, ¿no? Que es otro tema. Otro tema. Yo lo dejaría con los deportistas. Son los únicos que la pueden tocar. Y la particularidad que esta copa comenzó a entregarse a partir del Mundial de Alemania 1974. Hasta 1970 era la copa Jules Rimet, en honor a un expresidente de la FIFA. Con ella se quedó Brasil porque ganó tres títulos del mundo. Ya. Y desde el 74 en adelante es la copa del mundo de la FIFA. Ahora, este año a este Mundial, lo digo con mucho pesar, Perú... No me mira mía. Perú después de 36 años va al Mundial y me gustaría ver cómo sus compañeros, cómo cada uno sabe, lo fueron filmando cuando él va transmitiendo el partido en que Perú finalmente, que es el último que se clasifica, le gana Nueva Zelanda. Ahí está. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. Perú está en el Mundial. ¡Qué momento emocionante ese para un relatón, ¿no? Totalmente. Déjame hacer tu pregunta. ¿Te gustó alguna vez jugar con muñeca? No. A mí sí. ¿A ti sí? A mí sí. ¿A ti te gustó la Barbie? Me encantaba la Barbie. Sí. ¿A ti nunca te gustó quién? No, no, para nada, no, no. Un balón de fútbol. Con eso jugaba. Bueno, hay un hombre, brasilero, que ha querido parecerse a quién, que se ha hecho 60 cirugías, quien se llama realmente Rodrigo Alves y lo tenemos aquí para conocerle. Un gran aplauso para él. ¿Cómo le va, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto conocerte. Igualmente. Tanta gente bonita aquí esta noche. Hola, muy gusto. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo va, Moisés? Mucho obrigado. Asiento, por favor. Primera pregunta. ¿Cuándo se le ocurrió a usted esta idea de comenzar a transformarse en Ken? Bueno, la verdad es que yo me hice tanta cirugía plástica que hace cinco años atrás la imprensa mundial empezó a llamarme de muñeco humano, de Ken. ¿En Ken? ¿Hace cinco años empezó? La cirugía empezó ya mucho tiempo. ¿Cuánto? Ah, yo tengo 34 años. La primera cirugía fue con la edad de 16 años de edad. ¿De cuánto año? 17. ¿17? Mira, vamos a ver esto de la cirugía porque tengo entendido que tú te has gastado 700 mil dólares en cirugía. ¡Wow! ¡Wow! Y que tiene... No, 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 eso no es todo, ¿verdad? Y tengo entendido que tú el cuerpo lo tienes asegurado en un millón de libras esterlinas. Sí, verdad, sí. Un millón de libras esterlinas. Sí, 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 sí. Vamos a ver cada una de las 60 cirugías que te hiciste. ¡Wow! Pero lo vamos a ver después de estos mensajes. ¡Wow! Aquí estoy con Erika Hechicer, está Rodrigo y está Sammy Sadovni. Sammy, hay una cosa que se me olvidó preguntarte porque tú vas a transmitir 12 partidos y tengo entendido que Telemundo tiene una ubicación privilegiada esta vez en los estadios. Sí, vamos a transmitir 12 partidos de la etapa de grupo, de la fase de grupo que son en total con 48. Y a diferencia de otras copas del mundo, la ventaja de esta oportunidad es que la mayoría, la gran mayoría de los partidos se van a relatar in situ en cada uno de los escenarios, lo que nos da una ventaja distinta de relatarlo frente a una pantalla de televisión. Van a haber muchos comentaristas que son futbolistas importantes. Claro, aparte del equipo de analistas de Telemundo Deportes, tenemos a jugadores que, como decimos nosotros, vivieron el fútbol desde adentro. El colombiano Juan Pablo Ángel, el uruguayo Diego Forlán, que fue el goleador de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Para mí es un orgullo. Va a estar con nosotros en los partidos de Perú Teófilo El Nene Cubillas, tres veces mundialista con la selección peruana. Va a estar Claudio Borri, campeón del mundo con la Argentina en 1986. Va a estar Chucho Ramírez, técnico campeón del mundo con la selección mexicana sub-17. Y, en fin, una serie de novedades y sorpresas que tendremos en el mundial. Y además, vamos a tener muchas oportunidades de ver al equipo brasilero de fútbol que ha sido tantas veces campeón mundial y que seguramente este año tiene muchas posibilidades porque tiene un gran equipo. De verdad, sí. Aparentemente. De verdad, sí. O Penta. O Penta, campeón del mundo. Te agradezco, además, que te hayas venido con la misma corbata del traje de Rodrigo. Pero yo quité las esquetas porque hace mucho calor aquí. Sí, pero además quiero mostrarte porque una de las características tuyas es que tú te sacaste cuatro costillas. Me gustaría que viera la gente y si te puedes dar vuelta un poco para atrás para que se vea todas las cirugías que te has hecho. Tanto. Mira, toma asiento porque tengo entendido que tú te hiciste dos implantes de mentón, dos levantamientos de ojos, dos cirugías de oreja, diez rinoplastías, tres implantes capilares, seiscientos mil rellenos en los bíceps, tríceps y hombro, dos implantes de silicona en el pecho, rellenos labiales, levantamiento del cuello y levantamiento de pompis, señores. Transferencia de grasa, litro, escultura, remodelación de las pantorrillas. Además de eliminarse cuatro costillas, arrepentido, tarjeta roja, cintura no quedó tan pequeña y le dejó dos cicatrices. La cintura queda pequeña solamente cuando tengo el corsé puesto. Si yo quito el corsé, estoy igual como era. Pero además, estas cirugías te trajeron una mala pasada. ¿Tuviste grave con la cirugía? ¿Con alguna? De pasado, sí. Sí. Tuviste tres cirugías de nariz y te dios una infección. Mi sueño era tener una nariz chica, bien perfilada. Eso ya no se cumplió. Y ahí, yo miré la internet, descubrí que Irán, este país Irán, entre Irak y Afeganistán, Irán, ya. Irán. Irán, sí. Claro. Cirugía de nariz, rinoplastia, es muy popular allá. Toda la gente hace la nariz. Y pero, después de la cirugía, la nariz quedó perfecta, bien hecha, pero el doctor utilizó cartílago, cartílago, sí, cartílago de gente muerta, de gente muerta, dije. Ah. Entonces quedábamos con mal olor la nariz. Sí. Pero después, después de cuatro semanas, la nariz se puso negra y con olor terrible y ahí fatal. ¿Falleció la nariz? Sí, prácticamente la nariz, la nariz quedó deformada. Sí. Deformada. Y ahí yo tuve que hacer una otra cirugía y viajé hasta Alemania y quitar un pedacito de mi costilla aquí, de aquí, para hacer la nariz. ¿Tú de qué vives ahora? ¿De qué trabajas? ¿De qué vives? Yo hago, yo trabajo mucho, yo trabajo mucho con la televisión en Europa. Yo tengo un programa de televisión en Inglaterra. ¿En inglés? En inglés, sí, y otro en Italia. ¿En italiano? En Italia, sí. Y yo hago una participación en un programa en España también. Yo no hablo español perfectamente, pero hablo un poquito y ya sé... Bastante bien. Sí, hasta ahora, hasta ahora yo he visto como 80 programas de televisión monitora para el mundo y es la primera vez que vengo en su programa con mucho gusto. No, estamos muy contentos porque en realidad es interesante conocer un poco tu historia. yo comparto mi historia de corazón porque yo creo que vivimos una sociedad de que muy fixada a belleza, ¿ya? Sí. Entonces yo, a mí me gusta mucho compartir mi historia para que las personas puedan entender un poquito más de los riesgos pero de los beneficios de la cirugía plástica. Vamos a traer después un experto en cirugía plástica. ¿Y tú hablas algo de ruso? Yo hablo Privet. Privet. ¿Qué me...? Dobrevet. Dobrevet. Eso. Yo puedo agregar Pijak que viene siendo chaqueta. Tú tienes que hablar ruso porque tus padres... Nazdarovia. Nazdarovia. Salud. Salud. Es pasiva. Gracias. Es pasiva. Oye, esto lo vamos a ver porque nosotros, señores, hoy día, en una creatividad máxima del equipo de este programa, Don Francisco te invita, decimos, con toda la alegría, es tiempo de jugar. Bueno, para poder jugar necesitamos dos personas que hablen ruso. Hemos invitado a dos rusas, ¿verdad? Así es, Don Francisco. Tenemos que saludar a la youtuber conocida como loca lingüista Tatiana Dankova. Muy bien, muy bien. Bueno, y también tenemos a la entrenadora de mascotas que se llama Natalia Pompeyo. ¡Aplauso para ella! Tú eres youtuber también y hablas varios idiomas, pero eres rusa. Claro. ¿Y qué otros idiomas hablas? El inglés, el francés, el portugués, el español. Y te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Vamos a jugar al teléfono ruso. Este es un invento de Marcelo Munatti. Se trata de lo siguiente. Ella nos va a dar una frase y nosotros la vamos a traspasar a cada uno de nosotros pero con un fono sin escuchar al anterior y vamos a ver qué es lo que entiendes tú al final. ¿Ok? Vamos a ver qué tal ustedes hablan de ruso. Por ejemplo, dime una frase cualquiera que yo te repita. ¡BALSHO ES PASIVA! ¡BALSHO ES PASIVA! ¡PERFECTO! ¿No? ¿Estamos bien? ¡Aplauso para mí! ¡Ok, vamos! Estamos listos, pónganse los foros, por favor, que vamos a empezar. ¿Listo? Tatiana también. Vamos entonces. ¡Ya желаю estaré sdarova! ¿No? ¿Niet? ¿Qué podría ser? ¡Ay! ¡Ya nesdarova! ¿Qué es eso? A ver, dime tú lo que le dijiste. ¡Ya желаю a vos chaste y здоровье! ¡BALSHO ES PASIVA! ¡BALSHO ES PASIVA! ¿Qué querías decir? ¡Le deseo felicidad y mucha salud! ¡Ah! ¡Deseo felicidad! ¡Yo le dije todo al revés! ¡Ok, vamos a la otra! A ver... Esa sí que estuvo dura. ¡Ya abajayo pez y tancivaj! ¡Ya abajayo pez y tancivaj! ¡Ya abajayo pez y tancivaj! ¡Ah, qué romántico eres! ¡Ya es, trabajes, be, cu liste vaj! ¡Ya es, para ché, cule que va! ¡Ya es, para ché, cule que va! ¡Que le deseo algo! ¡Es como viene la mano, no sé! ¡Ya abajayo pez y tancivaj! ¡Ah, caramba! ¿Qué querés decir eso? ¡Yo amo bailar y cantar! ¡Ah, ya está! ¡De verdad! ¿Está listo? ¡Sí! ¡U меня есть маленькие y большие собаки! ¡Oh, no, pero ahí me la puedo ver! ¿Cómo es? ¡U меня есть маленькие y большие собаки! ¿Quiere? ¡Una, maestreris! ¡Una, maestreris! ¡Una, maestreris tehrish Abaya! ¿O qué? ¿Quiere que yo voy? Gracias por la invitación. ¡Una, maestros tehrish Abaya! ¡Una! ¡Una, maestreris tehrish Abaya! ¡O debug! ¡Qué difícil! A la primera. Eso es un nombre ruso. Gracias. ¿Qué significa eso? Es como perrito. Lo último era perrito. Perrito, perrito. Ah, que tengo perritos grandes y pequeños. Muy bien. ¡Bien, bien! ¡Bravo! Algo aprendimos. Quiero agradecerle muy gentilmente por el buen humor a Tatiana y a Natalia. Un gran aplauso para ella. Y quiero decirle, ya que usted se operó 60 veces, viene un médico que opera famoso, pero ya lo tenemos después de estos mensajes. VEN, VEN, VEN A NUESTRAS GRABACIONES GRATIS. AHÍ TIENES LOS TELÉFONOS. SI NO LOS PUDISTE ANOTAR, ANDA A NUESTRAS REDES, DONDE ESTÁ TODA, TODA LA INFORMACIÓN. Y AQUÍ ESTAMOS CON ÉRICA, ESTAMOS CON SAMY, ESTAMOS CON RODRÍGO. DON FRANCISCO TE INVITA. Y ME DECÍAN... TÚ ME DECÍAS EN LOS COMERCIALES QUE TENÍAS MUCHAS PREGUNTAS POR HACER. ASÍ QUE ADELANTE, POR FAVOR, ÉRICA, LO QUE TÚ QUIERAS PREGUNTAR. LAS VECES QUE TÚ QUIERAS... OTRA VEZ, JESSICA. Y VUELVE LA BURRA AL TRIGO, DON FRANCISCO. AHORA DEJA ÉRICA HACER MÁS PREGUNTAS. Y YO, ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO TRABAJANDO CON USTED? UN AÑO Y MEDIO. Y A MÍ, SI BIEN DOS PREGUNTAS, ALCANZO A HACER EN TODO EL PROGRAMA. Y ELLA, SÍ, AH, SÍ, ÉRiquita, LO QUE QUIERAS, ¿NO? AH, NO, NO. ME VOY LLEGAR MUY. MEJOR YO NO HAGO NINGUNA PREGUNTA. NO, 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 PREGUNTA NOMÁS. PREGUNTA LA... ¿PUEDO? SÍ, POR FAVOR. TODO LO QUE TÚ QUIERAS. ¿NO TE DA MIEDO SOMETERTE A TANTAS ANESTESIAS? AH, SÍ, SÍ. SÍ, PERO VIVIR LA VIDA... LA VIDA TENÍ RIESGOS. TODOS NOSOTROS VIVIMOS LA VIDA Y LA VIDA... ES UN RIESGO VIVIR. PERO YO NO ESTABA CONTENTO COMO YO ERA ANTES Y YO ME SUBMETÍ A ESTOS RIESGOS EN EL PASADO PARA ME CONVERTIRME EN UNA PERSONA MEJOR, MÁ CONTENTA, MÁ CONFORME CONMIGO. Y, OBVIAMENTE, QUE ANTES DE HACER TODA LA CIRUGÍA, ME HICIERON VARIOS EXÁMENES PARA SABER SI YO ERA UNA PERSONA... SANA. SALUDABLE. OBVIO, SÍ. PARA PODER SUBMETERME A LO QUE YO QUERÍA. MUY BIEN, MUY BIEN. UN APLAUSO. NUESTRO PRÓXIMO INVITADO TIENE EL APELLIDO APROPIADO PARA SU PROFESIÓN. VIENE DE TIJUANA Y ES UNO DE LOS CIRUJANOS PLÁSTICOS MÁS SOLICITADOS POR LOS FAMOSOS Y LAS FAMOSAS. EL APLAUSO PARA RECIBIR AL DOCTOR CARLOS BUEN ROSTRO. APLAUSO PARA EL. DON FRANCISCO. NIÑO BUEN ROSTRO. MUCHAS GRACIAS. HOLA, ¿CÓMO ESTÁS? HOLA, ¿CÓMO ESTÁS? ¿CÓMO ESTÁS? AHORA, DOCTORA, AUNQUE QUIERO HACERLE UNA ENTREVISTA COMPLETAMENTE EN SERIO, ASIENTO POR FAVOR. DÍGAME EL NOMBRE, EL APELLIDO BUEN ROSTRO ME IMAGINO QUE SE LO PUSO DESPUÉS QUE SE TITULÓ DE CIRUJANO PLÁSTICO. NO, FÍJESE QUE YO YA DESDE QUE MIS ABUELOS, MIS TATARABUELOS, EL APELLIDO BUEN ROSTRO ES ORIGINAL Y ES MÁS O MENOS COMÚN CADA VEZ MÁS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Y ES VERDAD QUE LA PRIMERA OPERACIÓN QUE USTED, PORQUE USTED VIENE UNA FAMILIA MUY MODESTA, TENGO ENTENDIDO QUE SU MADRE ERA PESCADOR. ES CORRECTO. Y SU MADRE ERA DUEÑA DE CASA. Y QUE MIENTRAS SU PADRE LE HACÍA A USTED FILETEAR LOS PESCADOS CUANDO ERA NIÑO, A USTED LE ENTRÓ ESTE INTERÉS. ME IMAGINO POR FILETEAR LA GENTE DESPUÉS. PERO... FÍJESE QUE TODA LA VIDA, DESDE QUE ESTABA PEQUEÑO, YO LE AYUDÉ A MI PADRE EN SU TRABAJO Y REALMENTE FILETEÉ MILES Y MILES DE PESCADOS. Y ME GUSTÓ MANEJAR, TRABAJAR CON LAS MANOS Y VER LOS RESULTADOS CON MIS MANOS. Y ESO YO CREO QUE INCONSCIENTEMENTE ME LLEVÓ A LO QUE SOY. AHORA, YO NO SÉ SI ESTO ES VERDAD, PERO DICE QUE USTED EN LA PRIMERA OPERACIÓN, EL PRIMER PACIENTE, ES UN PACIENTE QUE SE LLAMA MALA CARA. ES 100% VERDAD. ES VERDAD ESO, PORQUE LA GENTE LO VA A BUSCAR EN INTERNET, NO VA A HACER ESTE UNA MENTIRA. NO, ES 100% VERDAD. ¿Y CÓMO UN BUEN ROSTRO OPERA A UN MALA CARA? ¿CÓMO LO HACE? ES FÁCIL. RESULTA QUE YO ESTABA EN PERÍODO DE ENTRENAMIENTO TODAVÍA Y TODAVÍA NO ME DEJABAN OPERAR SOLO, PERO CUANDO APARECÓ UN PACIENTE DE APEDIDO MALA CARA A TODO MUNDO QUE LO OPERE BUEN ROSTRO, QUE LO OPERE BUEN ROSTRO. ENTONCES EN EL PIZARÓN DECÍA CIRUJANO BUEN ROSTRO, PACIENTE MALA CARA. Y USTED YA LLEVA VARIOS AÑOS DE PROFESIÓN. COMO CIRUJANO PLÁSTICO CERTIFICADO, 33 AÑOS. 33 AÑOS. Y UNA PREGUNTA, USTED HA OPERABA MUCHO FAMOSO A LA FAMILIA RIVERA COMPLETA. QUIERO OPERAR LUPILLO, POR EJEMPLO, PORQUE... AL PAPÁ DE LOS RIVERA DEBO DECIRLE QUE LO DEJÓ PEOR QUE COMO ESTABA. NO, DON PEDRO RIVERA AQUÍ CON USTED PLATICARON. SÍ, SÍ, ÉL SE HIZO VARIAS... SÍ, LA CARA SE COMODÓ. PERO AHORA HABLANDO EN SERIO, ¿QUÉ LE PARECE A USTED ESTO DE ESTE JOVEN QUE SE HACE 60 CIRUGÍAS Y MUCHA GENTE EMPIEZA CON UNA CIRUGÍA Y SIGUE CON MUCHA CIRUGÍA? YO RESPETO MUCHO LA DIVERSIDAD Y LO QUE CADA QUIEN DEBE DE PERSEGUIR, LO DEBE DE PERSEGUIR. SIN EMBARGO, LO QUE SE CONVIERTE EN UNA OBSESIÓN YA SE HACE UN ESCLAVO DEL DESEO. DEFINITIVAMENTE HAY QUE TOMAR RIESGOS, TODA LA VIDA LLEVA RIESGOS, PERO HAY QUE MEDIR LOS RIESGOS DE ACUERDO AL BENEFICIO. HOY DÍA EL REGALO MÁS PRECIADO DE UNA NIÑA QUINCIAÑERA ES QUE REGÁLEME PARA HACERME EL BUSTO. Y ESO NO ES TAMBIÉN PELIGROSO, NO ES TAMBIÉN ALGO QUE LE PODÍA PERJUDICAR EN OTRA ETAPA DE SU VIDA. LO MÁS IMPORTANTE ES SU MADUREZ PSICOLÓGICA, ¿NO? TENEMOS MUCHACHITAS DE 15 AÑOS QUE YA PIENSAN COMO DE 20, QUE YA TRABAJAN Y QUE TIENEN UNA NARIZ PROMINENTE Y LO ÚNICO QUE QUIEREN ES ESTAR COMO DEBIERON HABER LLEGADO. Y SI PASAN LOS PRUEBAS DE PSICOLOGÍA, ESTÁ BIEN QUE SE OPERE, SU VIDA VA A CAMBIAR, SU AUTOESTIMA VA A MEJORAR Y ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO EN ESO. AL REVÉS, AL REVÉS CUANDO HAY PACIENTES, IMAGÍNSE UNA MUJERCITA DE 21 AÑOS QUE ES MUY INMADURA, QUE ESTÁ MUY CHIQUEADA POR SU MAMI, QUE NO VA A LA ESCUELA, A ESO NO NOS OPERO. UDED HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE OPERAR A MUCHOS ROSTROS. ¿CUÁS ES LA OPERACIÓN MÁS PELIGROSA O MÁS DIFÍCIL? BUENO, IMPLICA MÁS RIESGO Y MÁS CUIDADO Y MÁS PREPARACIÓN MIENTRAS MÁS LARGA SEA, MIENTRAS MÁS HORAS. AH, ESO LA LIPOSUCCIÓN. LA LIPOSUCCIÓN. PORQUE YO HE ESCUCHADO DE MUCHA GENTE QUE HA MUERTO EN LA LIPOSUCCIÓN. SÍ, PORQUE NO SE HACEN LOS ESTUDIOS ADECUADOS, PORQUE NO CAEN EN LAS MANOS ADECUADAS, CIRUJANOS CERTIFICADOS, PACIENTES SANOS. RODRIGO, UDED HA HECHO VARIAS LIPOSUCCIÓNES. SÍ, SÍ, EN EL PASADO ME HIZO COMO 24, EN LA ESPALDA, PIERNA, EN TODO EL CUERPO. TÍO, YO QUIERO RESPETAR Y ADMIRAR A RODRIGO TODO LO QUE HACE POR BUSCAR UNA META, PERO SÍ QUIERO YO DARLE UN POQUITO MÁS A MI ESPECIALIDAD QUE AMO Y QUE RESPETO, QUE PUES ES PARA QUE LA GENTE SE VEA, SE SIENTA MEJOR, PERO QUE NO BUSQUE AFUERA LO QUE TIENE QUE ENCONTRAR ADENTRO. QUE TAL VEZ UNAS PERSONAS QUE ANDAN BUSCANDO MUCHAS OPERACIONES QUIZÁS DEBAN EMPEZAR A TRABAJAR ADENTRO. SIN EMBARGO, YO SÍ QUIERO QUE QUEDE BIEN CLARO QUE LA ESPECIALIDAD DE CIRURGÍA PLÁSTICA ES LOABLE, HONORABLE Y TIENE UN FIN MUY NOBLE. USTED OPERÓ VARIAS VECES A JENNY RIVERA. SÍ, COMO NO, YO PUEDO REPETIR LO QUE ELLA MANIFESTÓ, VERDAD, EL SECRETO PROFESIONAL ES MUY IMPORTANTE, PERO ELLA DONDE QUIERA QUE IBA LO DECÍA. ¿Y QUÉ SE OPERABA? PUES, LO MÁS COMÚN QUE SE LLAMA EL PAQUETE BUEN ROSTRO QUE ES LIPOSCULTURA, QUITAR LA GRASA, QUITAR LA PANSA, LA PIEN EN EXCESO, REPARAR LOS MÚSCULOS, COMO LO QUE DICEN TODAS LAS MAMÁS. DOCTOR, YO NOMÁS QUIERO QUEDAR COMO ESTABA ANTES. BUENO, MUCHÍSIMAS GRACIAS POR HABER VENIDO AL PROGRAMA. GRACIAS A USTEDES POR INVITARME. MUCHAS GRACIAS. TAMBIÉN A RODRIGO, MUCHAS GRACIAS, MUCHA SUERTE EN LO QUE VA DE AQUÍ ADELANTE. MUCHAS GRACIAS. SAMY ZADÓVNI, MUCHO ÉXITO EN ESTE MUNDIAL DE FÚTBOL, MUCHO ÉXITO POR ALLÁ Y ESPERAMOS VERTE AL REGRESO. ES PASIVA, GRACIAS DON FRANCISCO. VAMOS A CONVERSAR LUEGO CON ÉRICA QUE ME ACOMPAÑÓ DURANTE EL PROGRAMA. PERO QUE QUEREMOS CONOCER ALGO MÁS DE ELLA. PERO TENEMOS UN MARIACHI MUY INTERESANTE. UN MARIACHI QUE SE FORMA CON JÓVENES DE UN BARRIO EN CHICAGO. DESPUÉS DE ESTOS MENSAJES. YA ESTAMOS DE REGRESO. MUCHAS GRACIAS POR LA INVITACIÓN. Y ADEMÁS TE QUIERO DECIR QUE ESTÁS INVITADA CUANDO QUERAS. CUANDO TÚ QUERAS VENIR, AQUÍ LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS PARA TI. ME ENCANTA LA IDEA. LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS, ABIERTAS, ABIERTAS PARA TI. SE VAN A PONER CELOSAS. NO, 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 QUIERO. DIME, JESSICA. DON FRANCISCO, MIRE, MIRE. LA VERDAD ME CAE MUY BIEN ÉRICA. ES SUPER BUENA HONDA. LA QUIERO MUCHO. PERO TAMPOCO NO LA HAGA DON FRANCISCO. ACUÉRDESE QUE SU COANIMADORA ES JESSICA, NO ÉRICA. ¿Eh? NADA MÁS PARA QUE NO SE LE OLVIDE. OK, GRACIAS. BUENO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INVITACIÓN, QUIERO CONOCERTE UN POCO MÁS. ESTE APELLIDO TUYO ES HÚNGARO, PERO ES EL APELLIDO DE TU MAMÁ EL QUE USAS? SÍ, USO EL DE MI MAMI. ¿Y POR QUÉ USAS EL DE TU MAMI? BUENO, PORQUE MIS PADRES SE DIVORCIARON DESDE QUE YO ERA MUY PEQUEÑA Y MI MAMI FUE LA QUE NOS LEVANTÓ. ELLA FUE LA QUE ME PAGÓ EN LA UNIVERSIDAD, ESTUVO SIEMPRE APOYÁNDOME, ASÍ QUE YO DECIDÍ QUE PARTE DE UN HOMENAJE PARA ELLA SERÍA UTILIZAR SU APELLIDO. QUÉ BUENO. ME PARECE MUY BIEN. Y ADEMÁS, SÉ QUE PARA TI ESTE TRABAJO QUE HAS LOGRADO HA SIDO DIFÍCIL, PORQUE AQUÍ TUVISTE QUE HACER DE TODO. DE TODO, DESDE LIMPIAR BAÑOS, SER MANAGER DE UNA PELUQUERÍA, TRABAJAR EN UNA DISCOTECA EN LA NOCHE HASTA ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA. SIEMPRE PERSIGUIENDO EL SUEÑO DE ALGÚN DÍA ESTAR FRENTE A LAS CÁMARAS, ERA LO QUE TÚ QUERÍAS O REALMENTE TÚ QUERÍAS COSAS DISTINTAS? PUES YO VENÍA DE VENEZUELA YA TRABAJANDO EN TELEVISIÓN Y QUERÍA SEGUIR MI SUEÑO, PORQUE YO CREO QUE CUANDO UNO TIENE EL SUEÑO Y LAS GANAS DE SEGUIR LO QUE YO ESTUDIÉ, PUES, CLARO, POR SUPUESTO, ESO ES LO QUE BUSCABA AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS. EL SUEÑO AMERICANO. Y DESDE AQUÍ ESCUCHASTE LAS PALABRAS DE TU PAPÁ ANTES DE MORIR POR TELÉFONO. BUENO SÍ, PAPI MURIÓ HACE POCO Y DEBO DECIR QUE NOSOTROS NO TUVIMOS UNA RELACIÓN MUY CERCANA DESPUÉS DEL DIVORCIO DE MIS PADRES. ANTES DE VENIRME HACE 7 AÑOS PARA ACÁ, TUVE LA OPORTUNIDAD DE QUE NOS JUNTÁRAMOS NUEVAMENTE. ME DUELE, ME DUELE MUCHO PORQUE NO TUVE LA OPORTUNIDAD DE IR A VENEZUELA PARA DESPEDIRME DE ÉL, PERO SÉ QUE ESTÁ BIEN, SÉ QUE ME ESTÁ VIENDO Y ME APOYA, ME ESTÁ APOYANDO. ¿QUÉ TE DIJO EN ESE LLAMADO? ME DIJO QUE TENÍA MUCHO MIEDO, ME DIJO TENGO MUCHO MIEDO Y LE DIJE, PAPI NO TE PREOCUPES, TODO VA A ESTAR BIEN, TE QUIERO MUCHO, ME DIJO YO TAMO TE QUIERO MUCHO. ENTONCES HICISTE LA PAZ DE ALGUNA MANERA CON ÉL. BUENO, FUERA DE BROMA, YO TE DESEO MUCHO ÉXITO EN ESTA VIDA. YO SÉ QUE HAS TENIDO MOMENTOS DIFÍCILES, TUVISTE UNA PAREJA UN POCO VIOLENTA EN UNA ÉPOCA DE TU VIDA, PERO CREO QUE AHORA LA VIDA TE ESTÁ SONRIENDO. ME ESTÁ SONRIENDO Y ADEMÁS QUE... GRACIAS. ADEMÁS QUE CREO QUE DESPUÉS DE HABLAR DE ESA MALA ÉPOCA DE MI VIDA, PUES HE AYUDADO A MUCHAS PERSONAS QUE SE CONTACTARON CONMIGO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, LES PUEDE DAR MI APOYO. HOY EN DÍA ME ESCRIBEN, ME ESCRIBEN BIEN, ME ESCRIBEN FUERTES, ME ESCRIBEN LIBRES, PSICOLÓGICAMENTE ESTABLES Y ESA ERA LA IDEA. ¿QUÉ LE RECOMIENDAS A LA GENTE QUE TE ESTÁ ESCUCHANDO? ¿CÓMO SE SALE DE ESO? TIENEN QUE SER FUERTES, NO LO PERMITAN. NO PERMITAN QUE NADIE LES TOQUE NI SIQUIERA UN CABELLO. O SEA, NADA. SÁLGANSE QUE SE PUEDE, NO LO PERMITAN. Y AL FINAL, SI YO PUEDE LOGRARLO Y ESTAR DÓNDE ESTOY, CUALQUIERA PUEDE. ASÍ NO TENGAN NI UN DÓLAR EN LA CARTERA NI EN EL BOLSILLO, SÍ SE PUEDE. CUANDO UNO QUIERE, SE PUEDE. ASÍ ES ESO. MUCHAS GRACIAS POR VENIR A ACOMPAÑARNOS EN ESTE PROGRAMA. GRACIAS POR LA INVITACIÓN. QUE TENGA NUESTRO PRÓXIMO INVITADO SE LLAMA HERENCIA DE MÉXICO. A TI TE GUSTAN LOS MARIACHI, ESTE UN GRUPO DE MARIACHI. VAMOS A RECIBIR CON UN GRAN APLAUSO A HERENCIA DE MÉXICO Y A SU DIRECTOR, EL SEÑOR CÉSAR MALDONADO. ¿PARA QUIEN PIDE UN APLAUSO? ¿QUÉ TAL, SEÑOR MALDONADO? ¿CÓMO ESTÁ USTED? MUCHO, MUCHO GUSTO. ¿CÓMO ESTÁ? MUY BIEN, MUY BIEN, MUCHO GUSTO. DÉJEME, CUÉNTEME, SEÑOR MALDONADO, SÉ QUE SON DEL CHICAGO. ASÍ ES. Y QUE EN UN BARRIO A USTED HACE ALGUNOS AÑOS ATRÁS SE LE OCURRIÓ ESTO. ¿POR QUÉ SE LE OCURRIÓ? BUENO, CREO QUE EN LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS AORITA ES MUY IMPORTANTE INCULCARLES LAS RAÍCES Y LA CULTURA A NUESTROS NIÑOS. Y QUÉ MEJOR QUE CON LA MÚSICA, CON LA MÚSICA MÁS BONITA DEL MUNDO QUE ES EL MARIACHI. Y ELLOS SON ALUMNOS DE COLEGIOS. SON DEL COLEGIOS, ELLOS TIENEN DE 12 A 18 AÑOS Y ESTUDIAN PRIMARIA O SECUNDARIA. Y ESTE GRUPO SE FORMÓ HACE POCO. DESDE EL 2016 SE FORMÓ. TENEMOS UN AÑO Y MEDIO, UN POQUITO MÁS DE UN AÑO Y MEDIO. Y TÚ ERES PRESIDENTE DE UNA FUNDACIÓN. ASÍ ES. LA FUNDACIÓN SE ENCARGA DE ENTREGAR PROGRAMAS DE MARIACHI CURRICULARES. YA. TENEMOS MÁS DE 2.000 ESTUDIANTES EN CHICAGO. Y EL MARIACHI HERENCIA DE MÉXICO... ¿Y CÓMO LO VOY TE FINANCIAR? BUENO, CON AYUDA DE MUCHA GENTE, CON AYUDA DE MUCHAS CORPORACIONES QUE NOS AYUDAN, QUE TAMBIÉN TIENEN LA MISMA INQUIETUD MÍA, QUE ES DARLES ALGO BONITO A LOS NIÑOS, UNA EXPERIENCIA JUVENIL, BONITA, A TRAVÉS DE LA MÚSICA. TÚ, DIGAMOS, EL GRUPO TUVO UNA NOMINACIÓN AL LATIN GRAMMY. ASÍ ES. AL GRUPO GRABAMOS NUESTRO PRIMER DISCO EL AÑO PASADO, ASÍ. Y FUIMOS NOMINADOS PARA LATIN GRAMMY EN LA CATEGORÍA DE MEJOR ÁLBUM RANCHERO. AHORA LÁNZAN UN SEGUNDO MATERIAL EL 29 DE MAYO. ASÍ ES, MUY ORGILLOSOS DE ESTE MATERIAL. SE LLAMA HERENCIA DE LA TIERRA MÍA, QUE ES UN TEMA QUE ESCRIBIERON LOS NIÑOS. APARTE DE MÚSICOS YA TAMBIÉN SON COMPOSITORES. AH, MIRA, A VER, Y DÉJAME CONOCER UN POCO DE ÉL. CUÉNTAME DE TI, EDAD. TENGO 14 AÑOS, MI NOMBRE ES DANIEL. TUS PADRES SON DE? GUERRERO. DE GUERRERO. SÍ. ¿TÚ VIVES CON LOS DOS? SÓLO CON MI PAPÁ Y MI HERMANA. SÍ. ¿POR QUÉ CON TU PAPÁ, TU MAMÁ? SE SEPARARON, PUES. ¿TU MAMÁ LOS ABANDONÓ? SÍ. ¿Y TE QUEDASTE CON TU PAPÁ? SÍ. ¿EL CASO TUYO ES DE TU PAPÁ QUE FUE DEPORTADO? SÍ. ¿DETENIDO EN LA FRONTERA? ¿HA VUELTO? ¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN DE ÉL? SÍ. 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 ¡PAPÁ! SÍ. 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 ¿Y PARA TI QUE ESTÁS MUY TRISTE? SÍ. SÍ. Me ayuda como a expresarme con la cultura, pues. ¿Estás contento cuando tocas música? Cuando cantas, ¿estás contento? Sí, mucho. Me ayuda a olvidar cosas. Encuentro que es una fantástica tu idea, fantástico tu fundación. Y ojalá mucha gente repitiera eso. Hay niños que no tienen qué hacer, que están todo el día en la calle, los papás trabajan, y aquí hay música, aquí hay unión, aquí hay manera de escuchar la herencia de los padres. Al terminar el programa y al agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado, te quiero contar y le quiero contar al público que este grupo, Herencia de México, ha hecho un gran esfuerzo. Ellos mismos se han pagado sus pasajes de Chicago para llegar hasta acá, para estar hoy día en este programa. Y es por eso que al terminar cada programa, decimos que en Telemundo estamos orgullosos de nuestra gente. Y nos referimos a esto, a un grupo de jóvenes de Chicago que nos demuestra que con esfuerzo podemos superarnos lejos de nuestra tierra o de la tierra de nuestros padres. Podemos ser un aporte a este país y mantener nuestra cultura. Entre ellos hay muchas historias, historias que nos enseñan que no debemos rendirnos ante la adversidad. Los hispanos vivimos momentos difíciles, pero unidos somos más fuertes. Y por ello, junto a sus familias, tenemos que decir cada domingo que nuestra comunidad es importante para este país y merece respeto. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.